Que tú te encuentres bien A pesar de los temores al pasar los torbellinos A pesar de la nostalgia, de la prisa y el olvido Que tú te encuentres bien Los ciclos vienen y van Son impulsos infinitos, los instintos, los sentidos Emociones y deseos, los sabores diluidos Dentro de una lágrima Es hora de irme A donde los sueños se transforman en destinos Tiemblo de soledad Pero te llevo en mis latidos que me guían Por nuevos caminos Me encontraré Un sabio ermitaño que solo dirá Todo es ilusión Siento que soy real El que narra la leyenda Los delirios colectivos Tú me sigues Tú me sigues hasta el alba Avatares no se pierden Ven a imaginar Ven a imaginarme bien Es hora de irme A donde los sueños a donde los sueños A donde los sueños se transforman en destinos Tienes en español Tienes en español Tienes en español Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.